Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo moja, tú te sabes, neves, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Mediablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor a Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cagón bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le cabe en pasca Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, irte de estelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nana creo que te llamas Quanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, mami Desafáñate, lo caldo y buen papate De mi cuerpo moja, tú se sabe nervios montate Que lo que es mi bebé, neme se bebe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca De tu religión duro y pide y el young es el remix Gong�낭 thinks there's always tomorrow ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!